¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbillicia y bienvenidos a... ¡Un nuevo vídeo para explicar lo que vamos a hacer! ¿No? Porque no vamos a ponernos a jugar a lesbauribi. No. Bienvenidos a dónde? Al mundo de la panceta. ¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos! Y aquí estamos en el mundo de la panceta y antes de nada vamos a explicar una cosa que quede claro, que quede muy claro. Este vídeo no es para niños, este vídeo es para todos. ¿Ha quedado claro, no? Lo digo por si a YouTube no le queda claro, pues este comentario no va para vosotros, es para YouTube. Para que quede claro. Y si no queda claro, ¿eh? ¡Me cago en la mano! O sea, empieza ya... Sí, sacamos a Camellia y a ponerte un puto para ir y ya está. Bueno chicos, este vídeo simplemente es para... es un pequeño vídeo donde vamos a mostrar lo que vamos a hacer con el nuevo Pokémon que estamos ya a dos días, a dos días del Pokémon. ¡Es un spoiler! ¡Es un spoiler! ¡Es un spoiler! ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que es el Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee. Si los que sois habituéles del canal sabréis que saquemos esta serie de forma completa jugando con... así, en Dual Game. En Dual Game. Ahora todos muchos están apuntando a esto en Dual Game, pero nosotros lo pusimos con Pokémon Let's Go Eevee. Con las Nintendo Switch, ¿eh? Con las dos Nintendo Switch, porque antes de ese ya había muchísima cintena. Pero ahora, bueno. Y con esto, pues... ¡Cupio Let's! ¿Cómo? No, ¿qué dices, Cristina? Bueno, pues eso chicos, que la cuestión de esto es que vamos a mostrar cómo vamos a hacerlo, cómo va a estar aquí desde el primer día. Lo haremos en directo. Hombre, el primer día fijo que hacemos directo. El primer día fijo que hacemos directo, también haremos vídeos, pero fijo que lo haremos en directo. ¿Vale? Luego recordad que en la siguiente semana me voy a Valencia y no lo vamos a poder... no estaré yo, estaré a Cristina. Pero, en principio, lo haremos en directo. Es muy simple. Aunque yo ahora mismo estoy jugando con... este mando corresponde a Eevee. ¿Vale? Aquí lo que va a abrir va a ser espada. ¿No? ¿Y con cuál vas a jugar tú? ¿Con escudo? Yo con escudo. ¿No? Y ahí, en este de aquí, el de Cristina. ¿Le voy a dar mano, Cristina? ¿Eh? Va a estar escudo. ¿De acuerdo? Corresponderán a las dos pantallas. Les daremos aquí. Cada uno tendrá su pantalla. Y escucharéis el sonido, el sonido de lo que es el juego madre. Vamos a llamarlo juego madre, juego capturadora madre o pantalla madre. Y capturadora hija, ¿no? O sea, esclava. En este caso, escucharéis siempre el sonido de la partida de Cristina. Que es la partida que está ahora mismo encima. ¿De acuerdo? Y... Y mi sonido no lo escucharéis. No lo escucharéis. Si no me equivoco... Ponemos solo un sonido porque si no, nos podemos volver... Os volvereis locos. Os podéis volver locos escuchando las dos consolas a la vez. De hecho, ya está ahora mismo los dos sonidos puestos. Muy bien. ¿Vale? Sí, pero esto es muy fácil. Eh... Estaréis así. ¿Veis el cambio, no? Por eso hablaremos del sonido madre y sonido esclavo. Si ponemos los dos... Se vuelve uno loco. Se desatan las puertas del infierno. Se vuelve uno loco. Pero si ponemos solamente uno, pues ya es más tranquilito. También podemos quitarlo si queremos, ¿no? Pero eso no es el caso. Así lo vamos a hacer. Entra en tu partida, cariño. Entra en tu partida. Y bueno, pues nos gustaría... Nos gustaría... Iremos poniendo... Explicando... Te voy a explicar un poquito todo lo que vamos a hacer con el juego. ¿Veis? Vale. Desde aquí no veo. Dale al botón de continuar. Vale. Es que no sé lo que pone ahí. Bueno. Porque ahora mismo no lo tengo aquí puesto. Y... Aquí lo que puedes hacer es moverte. Yo me estoy moviendo. Estoy moviendo también. Y como veis, podemos jugar perfectamente. Podemos jugar perfectamente, Cristina y yo a la vez. Vale. Eh... Vamos a... Entra en la noche. 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 Bueno. Es eso. Vamos a ir explicando un poquito lo que vamos a hacer. Cristina va a empezar con... Es... Es Team... Team Scorponi. ¿No? ¿Lo he dicho bien? Team Scorponi. Y... Yo soy Team... Yo soy Team... Ah... Eh... Sobel. A ver. Bueno, vais a ver que yo... Yo los nombres lo sé. Eh... Se me dan muy bien los nombres, ¿vale? O sea, se me dan absolutamente bien los nombres. Ostras, no me acuerdo yo de este. Sobre. O sea... Sobre, ¿he dicho? Sobre. Sí, agua, sí. Yo soy Team Sobao. ¿Vale? Eh... Sobao pasivo. Yo soy Team Sobao de agua. Y... Cristina se le... Es... Eh... Donde veréis... Aquí... Lo veréis... Lo veréis aquí abajo. Pues es fácil de ver quién va a ser nuestro... Nuestro... Eh... Inicial. Luego, aquí, en la parte de arriba, hemos dejado un espacio. Hemos dejado un espacio. Después de arriba de las pantallas. Donde... Vamos a ir poniendo nuestro equipo. Si no me equivoco, ¿no, Cristina? Sí. Vamos a ir poniendo nuestro equipo. O lo intentaremos. O intentaremos ir poniendo nuestros equipos. ¿Vale? Eh... Yo... Necesitaré ayuda. Necesitaré ayuda. Eh... ¿Por eso quieres hacerlo en directo, eh, Pidgeen? Bueno, a ver. Yo me lo voy a acabar apretando un botón. Además, han salido los análisis y dicen que es un juego muy fácil. Jajaja, nena. No, claro. Con la galera me van a decir... No, es que Let's Go Pikachu era muy fácil. Y ahora... Y el... Y el... Y el... Y el... Aquí todo es muy fácil. O sea, aquí todo es muy fácil. Bueno, pues eso. Dicen que... En las análisis dicen que ha salido bastante... Bastante fácil. ¿Puedes apretar el botón? O sea... ¿Eh? ¿Puedes apretar el botón? Como veis, pues bueno. Yo creo que... ¿Sabes lo que tiene que jugar aquí desde la distancia? ¿Eh? Bueno, pues enciende la tele. Que lo tienes que la he conectado en la tele. Es que lo tengo más. Ah, vale. Ahora vamos a ver cómo se ve el sonido. Hablando yo. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Y ahora cómo habla Cristina. Hola, hola. Yo creo que se escucha bien los dos. ¿Vale? Al igual puede que yo un poquito más lejos. Porque estoy lejos del micro. Estoy lejos del micro. ¿Estamos en la misma habitación? Aunque no me parezca... Sí. Estamos en la misma habitación. Solamente en distintas partes. Estamos usando dos cámaras. Dos cámaras distintas, por cierto. Estamos usando dos pantallas. En este caso se usan un total de tres. Tres pantallas. Dos capturadoras. Y dos Nintendo Switch. Y cuando tengamos los juegos, dos juegos. ¿Vale? Esto es un esfuerzo que... Que siempre que hacemos. Pero bueno. Ya lo hicimos con el Pokémon. Ya lo hicimos con el Pokémon. Y lo vamos a hacer ahora. Yo espero que os guste. Que os guste. Que apoyéis la serie. Y que apreciéis un poquito este... Este pequeño esfuerzo que vamos a hacer. Eh... Para poder disfrutar con vosotros de Pokémon Escudo. Y Pokémon Espada. ¿Vale? Eh... Va a haber momentos que... Algún... La otra vez sí que hicimos algún que otro enfrentamiento. Cristina y yo. Sí. Eh... Va a haber enfrentamientos. Va a haber... Los nombres de los Pokémon. Escogeremos... Dejaremos que los escojan ellos. Mmm... Bueno. Bueno, pues... A ver. Dí comentar lo que tienes pensado para esta serie. ¿Por qué no me tienes comentado nada? Pues... Porque no he pensado todo en ello, sinceramente. O sea... Cristina no he pensado nada. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Cazando Pokémon? No. Es que... Como no veo bien desde aquí... Claro, pues enciéndela. Estoy intentando salir. Enciende el otro monitor. Enciende el otro monitor. Bueno, pues eso. Que va... Eh... Iremos... Haciendo listas de... Oh, qué bonito el vídeo este. Eh... Hacemos... Listas de... Bueno. Sí. Cuando empiece el juego, pues... Estaremos en directo. Estaremos en directo. Vale. Y así que del directo, los Pokémon que vayamos capturando irán cogiendo nombres. Nombres que nos gusten, o nombres yo que sé, que os hagan gracia. Vale. Vale. Os ofreceremos el poder poner nombres. En los directos estarán aquí en el canal de YouTube. Y... Eh... ¿Qué más puede comentar? Me gustaría que escogierais Team... Eh... Team Cristina. Esto es Team Script Winning. Team... Edu. Vale. Porque... Eh... Cada grupo... Podrá ayudar a... O decir... O aconsejar... A... A uno de los dos. Eh... Eso no quiere decir... Eso no quiere decir... Que si tú eres del Team de Cristina y ves que quieres aconsejarme a mí porque... 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 Porque la está acabando. No, porque... Porque sí. Porque te gusto y tal. También puedes, eh. De hecho puedes abandonar a Cristina y pasarte a mi Team. Eh... A mi Team para poder ayudarme. No os gusto. ¿Cómo que no os gusto? No. Everard... Eh... Tú... Pues eh... Ya sabes. Me puedes poner en mi... A ver. Creo que hay gente que sabe más que Everard de Pokémon. Ya. Ya sé que hay gente que sabe más que Everard de Pokémon. Everard. Sabe poco de Pokémon, ¿no? Jajaja. Everard también para mi grupo. Y todos los que saben de Pokémon para mi grupo. Para Cristina puedes hablar pues yo que sé. Cristina sabe de Pokémon. No necesita ayuda. No necesita ayuda. Bien. He conseguido salir de ahí. Oh, qué bien. Yo lo voy a atacar a un poquito. ¡Ah, socorro! Mmm... Que me quieren... Me quieren pegar ahora mismo. Sí. Bueno, pues eso. Que... Que realmente, chicos. Me... Esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a... Estamos preparando para el día... El día 15 de... De... Noviembre. Para este viernes. Para dentro de dos días. Vale. Confío en ti, Peke. Y... Bueno, chicos. Pues nada. Me gustaría... Me gustaría que os paséis por aquí. Que... Jugáis con... Con el juego. Y que también... Aparte de que estéis jugando con el juego. Disfrutéis... Y que no nos hagáis... Y que no nos hagáis... Spoiler mientras nosotros estamos jugando. Ah, bueno. Eso sí. Eso sí. Vale. Porque... Obviamente... La gente se va a pagar una piciada padre. Y en dos días se lo va a acabar. Sí. Pero nosotros vamos a ir a nuestro ritmo. Así que... Por favor... No nos hagáis spoiler. Que no queremos spoiler. Porque si no yo me cabrearé... Y... Eh... Os haré spoiler de otras cosas. O sea... Así. Por la cara. Os haré spoiler de otras cosas. O sea... Sí, porque sí. Eh... Te diré... ¿Qué es lo que te gustaría saber? O sea... ¿Qué es lo que no te gustaría saber? Nada. Pues es temor. O sea... Bueno... Pues eso, chicos. Eh... Cristina está muy loca, ya lo sabéis. Cristina está muy loca. Bueno, pues... Como Cristina está muy loca... Ya sabéis... Apoyadme a mí. Noooo. Tin... 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 ¿Qué soy? El Team Scorbuto. Y tú eres... El Scorboni. 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 No, Scorboni se dice lo bien, pero... Scorboni. Hay pocos momentos que no... Que los digo de mi forma. El Team Sogao. Vamos allá. Y pues eso, chicos. Que estamos aquí con nosotros. Como Santa Santa. Eh? Sí. Ya lo sé. Y tú podrías haberlo dicho. Eh... Estamos aquí con nosotros. Escoger un bando. También preparar nombres para vuestros... Para los Pokémon que queréis que os pongamos. Y sobre todo, disfrutar el juego en vuestra casa. Y disfrutarlo también, si queréis, con nosotros. Y para acabar, quiero lanzar un mensaje para los señores de YouTube. Señores de YouTube. Si para... Si no queda claro que esto no es un vídeo dedicado al público infantil. A tomar por culo. Eso es. O sea, hashtag a tomar por culo. Eh? Esto es un vídeo dedicado a todo el mundo. Seas niño. Joven. Viejo. O sea... Viejo. Viejoven. Cualquier cosa. Viejo. Mascotas. Perros. Piedras. Todo. Y si no. Y si no ha quedado bien claro. Pues eso. A tomar por culo. Adiós. Os veremos el viernes. Espero que sí. Espero que sí. Aquí en YouTube. Nos vemos. Si no vejo. Gijer. Pás. Tocs, o no... Pás. Pás o no. Te sal. Ah, eso va. No se vejo. Ja, ¿no? Y yo me quedo. No se vejo. Gracias.